Somos formadores de la sociedad. Los maestros son los que forman a los profesionistas de todas las carreras. Entonces, no podemos darnos el lujo de permitir que se siga deteriorando más nuestro magisterio. Yo creo que llega un momento de decir, ya basta. Son 40 años de atraso en nuestro Oaxaca. ¿Cuánto tiempo se van a necesitar para recuperar Oaxaca? Por lo menos unos 50 años. Por lo menos. Y si no, se le ponen hasta aquí. Yo creo que las nuevas autoridades deben tomar su papel y decir, no, 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 no. Si estamos pagando para que trabajen, para que eduquen, para que formen, no para que deformen.